Los alcaldes, las noticias regionales, los hechos destacados, lo que pasa en los municipios, el desarrollo económico, la opinión, los invitados y toda la información regional tiene su espacio en Econoticias 50 años, porque los municipios son noticia. Queremos hoy presentar en los municipios son noticia al alcalde de Cunday, Luis Gabriel Pérez, porque a 3.000 familias llegan las ayudas en el municipio de Cunday. Se compraron a los campesinos la producción de fríjol para ser repartida a familias de la localidad. La administración de Pérez continúa trabajando por llegar a más familias con productos de primera necesidad, logrando adquirir elementos a precios que permite grandes cantidades y coberturas de kits alimenticios. Buenos días, alcalde. Bienvenido a Econoticias. Muy buenos días, Juan Pablo. A usted y a toda su audiencia y audiencia en todo Tolima y Colombia. Hablemos un poco del proceso de compra que viene adelantando su administración y que beneficia a productores de fríjol en Cunday. Bueno, pues, no solo los productores de fríjol, sino las compras que hemos hecho a nivel más grande. Quiero contarle que el fríjol lo conseguimos aquí a los productores de Cunday. Es fríjol calidad bola roja, que es el fríjol más costoso que hay en el mercado. Pudimos hacerles a ellos una compra y nos salió a 3.000 pesos la libra de fríjol. ¿Qué hicimos con este fríjol? Armamos unos kits nutricionales y los entregamos a 3.000 familias de Cunday, junto con una inversión que hicimos en arroz, pasta, aceite y un bloque de jabón tipo rey. Quiero decirle, Juan Pablo, hoy me acaban de... El día de ayer me llamaron a decirme que nosotros estamos dentro de los 5 mercados más baratos de Colombia en materia de COVID y entrega de mercados. ¿Aceite y arroz más baratos que el promedio de mercado? Claro, nosotros compramos con todo de impuestos arroz a 1.820 la libra, pasta, paquete de pasta, 750 el paquete, aceite de 500 mililitros a 3.520 pesos. Son precios que no los conseguimos ni siquiera en las tiendas de la esquina, porque tengo entendido que el arroz está sobre los 2.000 pesos. Y eso lo conseguimos con todo impuestos, Juan Pablo. Yo quiero hacer énfasis en eso porque aquí todos los costos van incluidos en esa compra que hicimos. Y la fórmula fue comprarle a una gran distribuidora que nos dio los mejores precios y ese mismo, por eso nos rindió la plata y pudimos entregarle a 3.000 familias estos kits nutricionales. ¿Ya cubrió el 100% del municipio como lo prometió la vez pasada que lo entreviste? Estamos en eso, llevamos un 83% del municipio. Lo que nos ha faltado son las zonas rurales porque como yo le dije a la comunidad y yo lo prometí cuando hablé con ustedes, allá donde llegó Luis Gabriel Pérez como candidato a visitar la gente, allá voy a llegar como alcalde a entregar un kit nutricional. Estamos llegando al 100% y yo creo que ya esta semana cumplimos con la meta de poderle llegar a la gente con un mercado muy económico, pero que es un kit nutricional que entrega al municipio de Kunday. Así como lo hizo el alcalde Hurtado en Ibagué con toque de queda, ¿usted también decreta toque de queda en Kunday? Sí señor, nosotros adoptamos esa medida a partir del viernes de toque de queda desde las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Nos tocó Juan Pablo porque veo que la gente a partir del 27 se relajó un poquito, hay muchas personas que consideran que el riesgo no es latente, en Kunday han sido muy juiciosos, pero la gente empieza a tomar cierta frescura frente a estos temas. Yo veo con preocupación que cada vez más la gente tiene menos prevenciones, tanto en Ibagué como en los otros municipios, y Kunday no es la excepción. Por eso decretamos el toque de queda y creo que esta semana vamos a tomar medidas más coercitivas porque se está creando entre la gente una tranquilidad que yo creo que es muy peligrosa. Las denuncias que se siguen haciendo por presuntos sobrecostos de tapabocas y esto, ¿tienen algo de asidero? ¿Hay algo que tenga que ver con sobrecostos que afecten la contratación por estar en el tema de que la emergencia se puede hacer de manera directa? No, para nada, Juan Pablo. Yo en eso sigo haciendo énfasis en que nosotros todos los precios están sobre precios de mercado. En el tema de los mercados estuvimos por debajo de precios de mercado. El tema de tapabocas y del gel antibacterial, lo que pasa es que hubo un boom mediático en su momento. Nos incluyeron en esa desagradable lista de sobrecostos. Ya los documentos los tienen los entes de control. Estamos esperando que ellos hagan las investigaciones, pero no. Yo quiero ratificarle que en Kunday no hubo sobrecostos. Aquí lo que hizo fue un tema de demanda y oferta. Nosotros compramos el 19 de marzo, cuando había aquí una crisis, un colapso, una histeria colectiva por comprar estos tipos de bienes. La gente tiene que acordarse que en esa época, en el 19 de marzo, no se conseguía ni un tapabocas, no se conseguía ni siquiera un gel antibacterial. Y nosotros pudimos hacer una adquisición a precios de mercado. Porque déjeme decirle, tenemos todos los soportes de los precios de esa época. Y hoy en día, hoy en día, tenemos facturas, tenemos comprobantes de precios de litro, de 27 mil a 35 mil pesos el litro. Y que adicionalmente a ese contrato, que fue lo que no dijeron algunos medios y redes sociales, es que adicionalmente ese contrato venía con 200 dispensadores de pared públicos en el comercio y 2 mil recipientes de litro dispensadores. Entonces, lo que queremos es que eso lo aclare a los entes de control para que no engrosemos ese listado de duda que hay. Y aquí recordarle una cosa muy importante a los tolimenses y a los cundallenses. Yo, como alcalde, confío en la Procuraduría, Contraloría y Fiscalía para que haga las investigaciones. No podemos dejarnos llevar de comentarios que están haciendo en redes sociales, de perfiles falsos, de gente que en vez de estar ayudando y a ver cómo conjuramos esta crisis, está mediante las redes sociales atacando y escondiendo la mano. ¿Qué destaca usted de su administración en estos primeros 100 días como alcalde de Cunday y Tolima? No, mire, Juan Pablo, de lo más importante, nosotros en 100 días hemos recuperado la malla vial terciaria, yo creo que en un 70%. Adicionalmente, pudimos conseguir para la estación de policía una camioneta, gracias al coronel Carrero. Hemos hecho varios esfuerzos y tenemos proyectos ya andando en Bogotá. Lamentablemente, con la crisis fue muy difícil continuarlos. Usted sabe, nos mataron un concejal con toda la organización y liderazgo que tuvimos en ese tema. Se pudieron capturar a los que cometieron este asesinato. Tenemos proyectos muy importantes que estoy seguro que van a salir. Y sobre todo, Juan Pablo, que afrontando la crisis creo que nos ha ido bien. También hemos hecho unos esfuerzos sociales, más que en infraestructuras sociales. Y lo más importante, ahora, con la facultad que nos da el gobierno, vamos a invertirle al hospital de Cunday unos recursos importantes para recuperarlo, para que podamos afrontar esta crisis del COVID-19 que en los municipios del Tolima no ha iniciado. Y yo quiero hacer énfasis en esto para la gente que, por favor, todavía está pensando que esto no es serio. Es que en los municipios no ha iniciado ni siquiera la curva que llama el gobierno. Aquí empezamos a iniciar el proceso de COVID-19 cuando tengamos el primer caso. Y no lo hemos tenido. Esto quiero ser muy enfanco, comentarle que hemos hecho también una campaña con los niños. El 25 de abril hicimos una campaña puerta a puerta para llevarle a los niños un detalle, entendiendo que también son las personas que más sufren. Y queremos apuntarle a un reto, Juan Pablo, vamos a hablar con el gobernador, cómo nos colabora con el tema de la conectividad, porque los niños no pueden pensar en conectividad y estudiar desde la casa cuando no tienen plata, no tienen ingresos. Y el servicio de internet, así sea un servicio público, es un servicio oneroso. El que tiene, paga. Y el que no tiene, no paga. Es difícil. Perfecto. Pues doctor Luis Gabriel Pérez, alcalde de Cunday, Tolima, gracias por este breve informe y por sus prematuros resultados para los cundayenses en el departamento del Tolima. Usted es muy amable y seguiremos informando sobre los municipios del Tolima. Bueno, muchas gracias.